con nuestro de cada día y el martes panorama público en primicia una serie de fotografías que mostraban al recién juramentado ministro de salud César Vázquez de APP con la plana mayor de Zarratea, estamos hablando de Nenil Medina, de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, además de Auner Vázquez que era el contacto con los congresistas denominados los niños. Hoy nuestro reportero Alonso Dávila nos trae más novedades porque resulta que el señor Vázquez parece haber tenido la mala costumbre cuando era congresista de ser oficialista cuando lo elegían para ser oposición, por ejemplo cuando acompañó al presidente, al entonces presidente Martín Vizcarra. Vean el reportaje. Pedro Castillo no era el único, el flamante ministro de salud César Vázquez Sánchez tenía contacto y llegada con otro presidente de la república. Era febrero del 2019 y en las instalaciones de la Casa Real Española un personaje de baja estatura se hacía notar para saludar al rey Felipe y al entonces presidente del Perú Martín Vizcarra. Sigue el congresista César Vázquez. César Vázquez Sánchez o Césitar para los amigos estaba vestido para la ocasión, elegante frac para impresionar a la realeza española. Aquella fecha Martín Vizcarra realizaba una visita a la familia real de España. El apodado lagarto que no daba puntadas sin hilo habría encontrado en ese evento la fórmula perfecta para ganarse el beneplácito de algunos congresistas que no eran, en teoría, oficialistas, entre ellos el de César Vázquez Sánchez, actual ministro de salud. Vázquez Sánchez, a pesar de ser de alianza para el progreso, sucumbió ante la invitación junto a los congresistas y no dudó en cruzar el charco, alistó la maleta con sus mejores trajes y fue parte de un evento en la misma Casa Real de España. Estaba emocionado, estaba por saludar al mismo rey y cual niño travieso rompió el protocolo saliéndose de la fila para tomar las fotos del recuerdo. Pero llegó el mantenga el orden de un mayordomo de la realeza para que César Vázquez regrese a su lugar, a la espera del gran momento. Sigue el congresista César Vázquez. El ex congresista Vázquez Sánchez, representante de Cajamarca, participó de la ceremonia junto a la Guardia Real, estuvo presente en la cena de gala y en este besa manos en donde se saltaba el protocolo para tomar la mejor foto. Pero el problema es que como clásico congresista de hoy, César Vázquez no viajó a este evento de la realeza española con la suya. Lo hizo con el dinero de todos los peruanos. Estuvo del 24 de febrero al 1 de marzo de ese año y el congreso desembolsó 4.970 soles para que el ex congresista conozca en la casa real al mismísimo rey Felipe. El actual ministro como alianza para el progreso es amigo de todos. Esta semana, tras el juramento de Vázquez como ministro de Salud, Panorama reveló en primicia su cercanía a Pedro Castillo y al denominado Gabinete en las Sombras. Fotos en las que se le aprecia junto al detenido alcalde de Anguía, Nenil Medina. Con mi amigo Nenil Medina, alcalde electo del distrito de Anguía. César Vázquez posaba también con quien fue su asesor en el congreso, Auner Vázquez, colector de congresistas niños. Y con vaso en mano, en plena celebración se tomaba fotos con el ahora prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. En fiestas nos reencontramos todos y aunque no compartamos ideas, quizás nos tenemos que unir en un brindis, en un abrazo, en una foto, somos paisanos. Trata de deslindar del golpista Pedro Castillo, pero los hechos y nombramientos demostrarían todo lo contrario. En el gobierno de Pedro Castillo, Juliana Orna Vigil, esposa de César Vázquez, obtuvo un cargo de confianza en E-Salud, designada con la firma del cuestionado Mario Carhuapoma, uno de los alfiles principales de Pedro Castillo. Se resuelve designar a partir de la fecha a Doña Juliana Natalia Orna Vigil, en el cargo de confianza como subgerente de promoción social de otros grupos vulnerables. Firma Mario Carhuapoma Yance, presidente ejecutivo de E-Salud. Martín Vizcarra lo invitó a la Casa Real para departir con el mismo rey Felipe. El gobierno de Castillo nombró a su esposa en E-Salud. Yo no he sido una persona cercana a Castillo. César Vázquez nos demuestra que siempre fue condescendiente con el gobierno de turno. Esta vez, su paciencia prosperó. Después de varios intentos, obtuvo lo que tanto habría anhelado, ser ministro de salud. Sí, juro. Bueno, y si encima le paga el boleto y el viaje a España a conocer a los reyes, el Congreso mejor para el ministro. Ojalá y nos atienda una entrevista para aclarar esto y más. Pero vamos a hacer una pausa en Panorama y regresamos.